Que se venga pa' acá pa' la loma, ya potrerillo no vuelva más. Que se venga pa' acá pa' la loma, ya potrerillo no vuelva más. Con el propósito de estimular las habilidades artísticas y rescatar el patrimonio y material cultural representado en la música tradicional vallenata en las nuevas generaciones de un gran sector de la población del Paso Cesar, se llevó a cabo un proyecto denominado Fortalecimiento Artístico y Cultural de la Música Tradicional Vallenata en el municipio del Paso Cesar, el cual contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y fue ejecutado por la Fundación Cultural Cacique Chirigua. Nos encontramos en el corregimiento de la loma en el municipio del Paso Cesar. Este es el desarrollo del programa de fortalecimiento artístico y cultural de la música tradicional vallenata. En estos instantes vamos a observar uno de los procesos que tenemos de información en cuanto al acordeón vallenata y de igual manera la percusión vallenata llevada a cabo aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura del corregimiento de la loma Cesar. Vamos a invitarlo para mirar estos procesos. Bueno, muy bien, aquí estamos con el profesor Jaime, de manera también Miguel, ellos son los que están llevando el proceso de formación y pues vamos a conocer cuáles son sus impresiones en el desarrollo de este proyecto. Muy buenas tardes, compadre Jaime, ¿cómo me le ha ido? Bien, hermano, bien, gracias, señor. Padre Miguel, quisiera preguntarle, cuénteme usted, compadre Jaime, ¿cómo ha sido el trabajo con estos niños en el desarrollo de ese proceso de formación que se ha llevado a cabo aquí en el corregimiento de la loma? Bueno, es muy importante y le damos gracias al Ministerio de Cultura a nivel nacional porque nos tienen en cuenta primero nosotros los gestores culturales para seguir formando, para dejar ese legado. Por ejemplo, aquí en el loma legado de Samuelito Martínez, mi padre. Entonces, no hay que dejar perder ese legado, esa tradición de la música vallenata tradicional. Entonces, me ha parecido muy bien para seguir fortaleciendo la cultura en nuestro pueblo. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Sabemos muy bien que esta es la tierra del gran Samuel Martínez, ¿no? Gran juglar de la música tradicional vallenata. Miguel también participando en el proceso de formación de los niños en cuanto a la percusión vallenata. Cuénteme, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues para nosotros es satisfactorio trabajar de la mano con la fundación. He agradecido con el Ministerio de Cultura por apoyar a este arte tan bonito que es la cultura vallenata. Y pues para nosotros es de gran alegría enseñar a estos muchachos, a niños, a hacer un semillero en lo que es percusión vallenata y con mi compañero Jaime Martínez, pues que está encargado de la parte de melodía en el acordeón y yo en la parte de percusión con Caja y Huacharaca. Bueno, muy bien. No quiero quitarle mucho espacio porque los niños también están participando en estos momentos en el proceso de formación. Y bueno, bien, Jaime, vamos a mirar entonces cómo van los adelantos que los niños tienen. Ustedes también todos invitados para que vean las habilidades de estos jóvenes de acá, de este lindo corregimiento que están participando en el programa de fortalecimiento artístico y cultural de la música tradicional vallenata. Vamos a mirar el trabajo de estos jóvenes. Gracias. Muere lentamente, muere con querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder Como a secar del árbol que cayó en verano Humillada por la brisa se ve rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo Nos encontramos en el municipio del Paso donde se está llevando a cabo el desarrollo del programa de fortalecimiento cultural y artístico de música tradicional vallenata. Este es un proyecto apoyado gracias al Ministerio de Cultura y ejecutado por la Fundación Cacique Chirigua. A continuación vamos a estar dándole a conocer a todos ustedes cuáles son los programas que se están ejecutando en este lugar, la Casa de la Cultura. Ahora nos encontramos con el señor José Ruiz Díaz, más conocido como el Chijo Ruiz Díaz. Él es instructor cultural del municipio del Paso, quien está llevando a cabo la realización del proyecto, el proceso de formación cultural aquí en este municipio. Señor José Ruiz Díaz, ¿por qué cree usted que es importante que se siga implementando este tipo de programas en el municipio? Antes que todo agradecer al Ministerio de Cultura por esta gran oportunidad que le brinda, que le ofrece a los niños para que ellos se proyecten más adelante, para que sean los futuros artistas del mañana. Este es el proceso más avanzado que tenemos acá en la Escuela Alejandro Durán con ustedes, los muchachos más avanzados. Iniciamos. Ya mi negra me dejo, como me compongo ahora, ya mi negra me dejo, como me compongo ahora, porque ella dice que yo no soy de la nueva ola, porque ella dice que yo no soy de la nueva ola. A llorar, a llorar, a llorar corazón llorar, a llorar, a llorar corazón llorar, a llorar, a llorar corazón llorar. Como el Ministerio de Cultura se preocupa por rescatar esos valores, esos acordeoneros, que toquen y canten igual que el maestro Alejandro Durán, aquí le tengo a este niñito del proceso que venimos haciendo con el Ministerio de Cultura. Con ustedes, iniciamos. Este pedazo de collona es donde tengo el alma mía. Este pedazo de collona es donde tengo el alma mía. Ahí tengo mi corazón y parte de más alegría. Ahí tengo mi corazón y parte de más alegría. Con el propósito de socializar el gran aporte que muchos juglares paseros le han aportado a la música tradicional vallenata, se diseñaron 10 pendones ilustrativos con 10 juglares y artistas oriundos de la población, con los que se desarrolló una serie de exposiciones itinerantes en varias instituciones educativas del municipio, en donde también se entregó un folleto ilustrativo con la vida y obra de estos artistas. De parte del Ministerio de Cultura y la Fundación Cacique Chirigua, nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Programa de Fortalecimiento Artístico y Cultural de la Música Tradicional Vallenata. En estos momentos les queremos mostrar a ustedes unos pendones que tenemos con diferentes artistas que son paisanos de acá de ustedes y que son pioneros en la evolución y el desarrollo y la evolución de la música tradicional vallenata en el municipio del Paso, que también ayudó a que esa música tuviera gran auge a nivel nacional e internacional hasta ser declarada patrimonio y material cultural de la humanidad por parte de la UNESCO. Dentro del conjunto de acciones programadas para difundir este género musical característico de la cultura colombiana, se desarrollaron tres conversatorios en tres instituciones educativas, contando con la presencia de algunos juglares y artistas de la música tradicional vallenata, entre los que se cuentan el maestro Náfer Durán. Y componer, eso hizo Náfer Durán. Náfer, salude a toda esta gente que nos acompaña, estos muchachos del Paso. Bueno, a este gran colegio del pueblo de Coatroyento, le doy un gran saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y el municipio del Paso. Así hablan los juglares, así hablan los juglares contundentes. Aquí estoy, aquí estoy, para demostrarles algo de lo que me ha quedado a través de mi vejez, sobre el acordeón autóctono vallenata. De igual manera, se desarrollaron conciertos musicales en cada una de estas instituciones, logrando integrar a la comunidad educativa alrededor de esta actividad, lo cual lo demostraron con gran alegría y agradecimiento. De igual manera, se desarrollaron con gran alegría y agradecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida es la que me dio nacido, es para el paso lo que va a decir, la vida es la que me dio nacido, en esta tierra nació mi amor, a tu nacido mi inteligencia, a tu nacido mi educación, que me trajo la naturaleza. Yo no digo que usted no se vaya, pero no debe echarme al olvido, yo no digo que usted no se vaya, pero no debe echarme al olvido, Si se te ofrece una niña batalla, cuando venga ya yo la he perdido, si se te ofrece una niña batalla, cuando venga ya yo la he perdido. Pero necesito verte, para quitarme esas ganas, tu recuerdo me apetece, como un juguito de caña, y yo esperando una razón, una llamada, otra noche que se pasa y tú no vienes. Pero necesito verte, para quitarme esas ganas, tu recuerdo me apetece, como un juguito de caña. Al final se llevó a cabo una producción discográfica, donde participaron diferentes juglares del municipio del Paso, como muestra del gran aporte que esta región le ha dado a la evolución y desarrollo de la música tradicional vallenata. Y este es un homenaje, a nuestro gran jubilar, Camuelito Martínez Muñoz. Quiero saber dónde está, aquel viejo sonriente, que en parrandas alegres un día conocí, y no lo puedo encontrar, y hasta me dice la gente, que hoy es invidente y ya no es tan feliz. Ese que en miles parrandas cantó, solo canciones de su inspiración, el negro que paraba su acordeón, para explicarnos alguna canción, Dios, yo no tengo fortuna y quisiera tenerla pa' verlo feliz. Quiero bajarle una estrella, pa' que él pueda verla y cantar así. Dios, yo no tengo fortuna y quisiera tenerla pa' verlo feliz. Quiero bajarle una estrella, pa' que él pueda verla y cantar así. Que se venga pa' acá pa' la loma, ya potrerillo no vuelva más. Que se venga pa' acá pa' la loma, ya potrerillo no vuelva más. Que en mi pueblo no hay otra persona, que a ese negro pueda reemplazar. Que en mi pueblo no hay otra persona, que a ese negro pueda reemplazar. Para otro de los nuestros. La cultura es de todos, Ministerio de Cultura.